Hace que sea natural el hecho de que nosotros estemos aquí reunidos en este momento en medio de sirenas, en medio de camiones, en este lugar emblemático de la Ciudad de México. Que estemos acá en un momento muy particular que es el momento donde se está discutiendo, donde hay una paréntesis, digamos, así es como se describe, de la discusión de la ley de seguridad interior. Y creo que el hecho de que estemos aquí presentando y mostrando y apoyando el que se abra el debate, el que se vuelva un debate sofisticado, transversal, donde se amplíe la discusión y donde se lleve a cabo una regulación de la situación en la que estamos, para por fin, de una vez por todas, tener una seguridad sin guerra. Un momento en el que podamos todos estar tranquilos de que la sociedad civil, de que las instituciones hacen su labor y de que podamos confiar en ellos. Porque eso es lo que todos queremos, eso es lo que los militares quieren también. Queremos confiar en todos, queremos confiar en todos para poder seguir adelante y discutir las cosas que son a futuro también. Entonces, discutamos desde presente, de esta forma, que gracias por estar aquí, que bueno que estamos manifestándonos de esta forma, todo lo que pueden hacer ayuda, absolutamente todo, entonces, mil gracias.